Muy buenas noches con todos. En esta oportunidad quiero compartirles una investigación realizada por profesionales que trabajan en la Universidad de Indoamérica, radicada en el Ecuador. Este grupo está compuesto por la economista Tania Morales, el ingeniero Gabriel Núñez y la señorita Gery Buccelli Vásquez. El título de la investigación es La seguridad durante la festividad de las frutas y de las flores y su impacto en los emprendedores locales. Cabe indicar que esta festividad se la realiza en la ciudad de Embato, provincia de Tunguragua, Ecuador. Esta festividad se la realiza en el mes de febrero de cada año. Ahora, la investigación que realizamos se centra en la necesidad de seguridad turística de los visitantes nacionales y extranjeros en la ciudad de Embato durante dicho festival. El objetivo de la investigación es determinar el nivel de seguridad física que perciben los turistas que visitan la ciudad de Embato a dicha festividad. La metodología que utilizamos es una investigación descriptiva exploratoria, así como también la correspondiente sustentación bibliográfica. Se realizaron 40 entrevistas a turistas nacionales y 30 entrevistas a turistas extranjeros que visitaron la provincia durante las festividades en el carnaval de este año 2020. También se aplicó el método de observación en la cual nosotros buscamos medir el comportamiento de los turistas al momento de asistir a la festividad. Los resultados obtenidos nos ayudaron a determinar si es que estos turistas están satisfechos o no con los niveles de seguridad que ofrece la ciudad en la realización de este evento. La conclusión a la que se llegó es que es necesario aplicar un conjunto de políticas para garantizar la seguridad de los turistas. Ahora, analicemos un poquito sobre la percepción de seguridad y sobre cómo maneja el turismo los países que conforman América Latina. En el caso del continente, pues la seguridad se la considera como un factor determinante para fortalecer la competitividad del turismo. Es decir, el turismo no es ajeno para los países de América Latina. Sí, es parte de su planificación. Es una forma más de obtener o financiar sus presupuestos del Estado. Pero, pero, pues los niveles de inseguridad de nuestro continente, pues son bastante altos. Bastante altos. Ahora, hay que considerar también que cuando un turista escoge un destino, pues uno de los factores que referencian su decisión es el nivel de seguridad que ofrece dicha ciudad o dicho país. En el contexto latinoamericano, la percepción de seguridad está más relacionada con los índices de violencia o criminalidad en general. Fenómenos naturales también, los defectos son inmediatos. Esto genera resultados bastante adversos por el tipo de imagen que manejan nuestros países. Hoy en día, la principal motivación para viajar ya no es el placer o la recreación o conocimiento de nuevos lugares, sino que la experiencia de vida que busca un turista está relacionada muchísimo con la seguridad física, integral y emocional, que se ha venido generando como un elemento complementario para una adecuada toma de decisión por parte del visitante. Se sostiene además, en dicha investigación, que el turismo debe incorporar la gestión de crisis y la planificación de la seguridad en sus estrategias generales de planificación, comercialización y gestión del turismo, de tal manera que la imagen de seguridad que brinde la ciudad, la festividad o el país es lo más preponderante para tener una buena comunicación a nivel nacional e internacional. La percepción de seguridad puede interpretarse como un estado subjetivo del ser humano compuesto por la imagen que el visitante tiene de su destino. En el Ecuador, el valor de la seguridad en el turismo se entiende como una prevención y atención, siendo un elemento indefendible que el consumidor o que el visitante demanda. Sin embargo, no en todas las ciudades es riguroso la aplicación de dicha ley. Hay que anotar también que el sector turístico para el Ecuador constituye una política de estado. Por lo tanto, hay muchísimo apoyo para aquellas ciudades u organizaciones públicas o privadas que deseen fomentar dicha actividad. Concretamente, en la provincia del Tungurahua, la seguridad del turista va de la mano con la evaluación del transporte público, movilidad, la limpieza de la ciudad, la organización de eventos y la información del turista. Considerando los estudios realizados durante la fiesta de la fruta y de las flores, se identificó que es necesario mejorar la planificación de ciertos programas, controlar de manera más eficiente el uso de los espacios públicos, así como mejorar las condiciones de seguridad logística y control durante la realización de cada uno de los eventos, por lo que es indispensable trabajar en los aspectos de mejora del turismo. Ambato es una ciudad que pertenece a la provincia del Tungurahua y se encuentra en la sierra central del país, por lo que se caracteriza por un territorio montañoso, según datos del Instituto de Estadísticas y Censos INEC, tiene una población cercana a los 329.856 habitantes y una extensión territorial de 1.009 kilómetros cuadrados. La economía que desarrolla esta área está basada en una actividad comercial, principalmente agricultura, industria, turismo y gastronomía. Desde el terremoto del 5 de agosto de 1949, la fiesta de la fruta ayudó a reactivar económicamente a la ciudad, porque después de este evento ambiental, la ciudad quedó destrozada, pues y esta fue una excusa como para buscar la reactivación de la ciudad. Obviamente lo anotamos hace un momento, el tema turístico, el tema comercial, el tema industrial son fortalezas de la ciudad y la provincia. Ambato se ha distinguido a largo tiempo, en mucho tiempo, por la mano de obra, la fuerza, el entusiasmo, el talento de sus habitantes que han convertido a la ciudad en una tierra fructífera de continuo flujo comercial y turístico. Sin embargo, es necesario reflexionar sobre la seguridad que ofrece la ciudad y sobre todo la festividad central que caracteriza o que identifica la misma. Ahora, como parte de la propuesta, hemos construido con el grupo de trabajo un conjunto de estrategias y responsables de llevar adelante dichas estrategias para mejorar los niveles de seguridad de la festividad. Voy a mencionar algunas de ellas. Por ejemplo, contribuir al mejoramiento del trato y atención al turista nacional e internacional por parte de los organismos de seguridad con el tema de idioma y hospitalidad. Aquí estarán inmersos algunas personas, prestadores de servicios turísticos, comerciales, municipios, dirección de obras públicas, policía nacional, policía municipal, comunidades, ciudadanía, así como también el comité organizador de las fiestas de la fruta y de las flores. Otra, capacitar a los emprendedores, comerciantes, dueños de empresas y empleados en la historia de la ciudad, patrimonio, en atención al cliente, relaciones humanas e idioma, para que la experiencia del visitante sea bastante agradable, diferente. ¿Quiénes serán los encargados de esto? Pues los emprendedores, comerciantes, dueños de empresas, empleados, municipios, dirección de obras públicas, así como también el comité organizador de las fiestas de la fruta y de las flores. Otra, realizar un reconocimiento de calidad, conocido como certificado de calidad con distintivo de la ciudad, a los establecimientos turísticos que realizaron una buena gestión, que hicieron quedar en alto el nombre de la ciudad y de la festividad. ¿Quiénes serán los encargados de esto? Autoridades de la ciudad, municipio, dirección de obras públicas, emprendedores, comerciantes, dueños y empleados. Otra, los hoteles de la localidad tienen que contratar empresas de seguridad para instalar cámaras de video, vigilancia, alambrado eléctrico para garantizar la seguridad local, sin hacerle sentir al turista una sensación de encierro. ¿Quiénes están inmersos dentro de esto? Pues los gerentes de hoteles, empresas de seguridad, autoridades locales. Otra, recomendar a los turistas no salir con documentos originales, solo utilizar fotocopias, hacer pasaporte, llevar dinero justo y nunca caminar en sitios poco iluminados pasadas las 9 de la noche. Esas son como medidas de prevención. ¿Quiénes están a cargo de esto? Pues el personal de seguridad u orden público. Ahora, para evaluar los resultados de la encuesta, pues hemos aplicado escalas linker tanto al turista nacional y extranjero. La intención de la escala es medir la percepción de seguridad y de la normativa de seguridad. Pues en el caso del turista nacional hemos encontrado que un 46% está en desacuerdo, un 10% de acuerdo ni en desacuerdo y un 20% de acuerdo. En el caso del turista extranjero, pues un 50% en desacuerdo, un 17% de acuerdo y un 10% totalmente en desacuerdo. Como conclusiones, se puede mencionar que los resultados indican que el nivel de seguridad implementado por el Festival de las Frutas y de las Flores es insuficiente, al hacer que los visitantes prefieran otros destinos turísticos, siendo así un factor negativo para el desarrollo turístico sostenible de la ciudad. Así como también la ciudad de Ambato se caracteriza por tener una gran cantidad de reglamentos para este tema de seguridad, pero hay un problema, o sea, o no hay el suficiente personal como para hacer cumplir la ordenanza o el personal hace caso omiso y piensa simple y sencillamente que la seguridad es cuestión de cada uno. Están totalmente equivocados. La seguridad es compartida, tanto de organismos públicos como de la ciudadanía y así también como del visitante. Les pongo consideración y muchas gracias. Que tengan un buen día.